En el segundo día de 11 días, 11 científicas, quiero hablaros de Margarita Salas, una pionera en el campo de la biología molecular. Nacida en 1938 en Asturias, España, Salas dejó un legado imborrable en la investigación científica. Su trabajo revolucionario incluye avances fundamentales en la amplificación del ADN, abriendo nuevas puertas en la biología molecular. Fue la primera directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y además recibió numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Margarita Salas es un faro de inspiración para generaciones futuras. Hasta mañana en 11 días, 11 científicas.